Dios es grande y poderosamente, hermanos, amén, tiene tanto poder para hacer cosas maravillosas y el poder de él es ilimitado, amén, el poder de él no tiene fin, gloria sea su nombre y bueno hermanos, hemos llegado al final de, no del servicio, sino de los cantos y testimonios, pero hoy viene lo más importante que es la bendita palabra de nuestro señor Jesucristo, amén, gloria al señor, traído por nuestro hermano Ramiro Guzmán, que nos trae la poderosa palabra de nuestro señor y salvador Jesucristo, adelante hermano, gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del señor, siéntese tantito y busquen sus sagradas escrituras, Hechos dos treinta y ocho, con ese empezamos, aleluya. Un texto muy conocido y quiero empezar con este, con esta cita bíblica, hoy nos acompañan como decía nuestro hermano Luis, dos jóvenes, nos da mucho gusto y así cada día hermanos están llegando jóvenes a esta iglesia, hemos estado orando y ayunando por todos ellos para que pues vengan también a conocer de la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, y ya lo tiene, póngase de pie hermanos y vamos a leer este texto muy conocido por algunos, Hechos dos treinta y ocho, aleluya, yo lo leo, usted sígame con su mirada, por ahí ayúdenle a nuestros hermanos jóvenes que nos visitan para que ellos vean que leemos la palabra de Dios, no hablamos otras cosas, solo la palabra de Dios, hermanos, que es la que nos instruye, nos conduce a toda verdad, aleluya, Hechos dos treinta y ocho, bien, póngase de pie hermanos y ya lo encontró y yo lo leo, usted sígame con la mirada, ya lo tienen nuestros hermanos jóvenes, bien, dice la palabra de Dios así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, cierre sus ojos, incline su rostro, oremos Padre Celestial, una vez más Señor, estamos delante de su presencia, ahora, oh Dios, para exponer su bella y hermosa palabra a todos nosotros, Señor, incluyéndome, te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo quite todo lo que estorbe, abra los entendimientos para que puedan comprender tu palabra en esta noche, Señor, prepara nuestros corazones, grábalo en nuestros corazones, Señor, para el día postrero, te lo pido, te lo suplico en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, amén y amén, aleluya, gloria a Dios, siéntese mi hermano todos los que conocimos un día la palabra de Dios, nos explicaron ese texto hermanos, dice arrepentidos, es un paso, bautizarnos, es el siguiente, para perdón de pecados, dice y recibiréis el don del Espíritu Santo, que dice hermanos, como es un proceso como en la escuela hermanos, ya hoy pues hay que prenatal y que prekinder y kinder y por ahí se va hermanos primaria, secundaria, estoy hablando de los países latinoamericanos, que así es, allá yo ya no sé mucho de más arriba, yo nomás estudié primaria, pero todo tiene un proceso hermanos, dicen por ahí algunos pastores, hay que empezar a conocer el ABC de Cristo, amén, así que todos hermanos empezamos por ahí, hermano Mario y hermano que nuestro otro hermano se llama, Alejandro, que nos visitan, es necesario arrepentirnos, después bautizarnos, y bueno la palabra de Dios en esta noche, va a estar centrada en la última frase que dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, amén, aleluya, todos un día pasamos por este proceso hermanos, nos arrepentimos, y ya he comentado en algunas ocasiones, que cuando me arrepentí hermanos, de todo corazón, duré como una hora y media tirado ahí, que yo creo que ya ni en cada estado hermanos, y le rogué, le lloré a mi Dios, perdón hermanos por todo lo malo que había hecho, y después hermanos de un tiempo razonable, me parece que tres meses entonces, me bauticé, y después como a los siguientes tres meses, el Espíritu Santo me bautizó, aleluya, y bueno, expliquéis esta breve explicación hermanos, por nuestros hermanos nuevos, porque el tema de hoy se llama el bautismo en el Espíritu, amén, aleluya, es un tema hermanos, muy hermoso, muy hermoso hermano, el que no lo ha experimentado, quiero decirle, que busque ser bautizado del Espíritu, amén, porque ustedes hermanos, si usted está ahí mucho tiempo, va a acabar siendo incrédulo, y va a decir, estos hermanos están locos, cuando les oigo hablar, palabras que ni sé ni conozco, y precisamente en esta noche, vamos a tratar este tema, aleluya, quiero que vayan también ahorita a Joel, capítulo de 2, versículos 28 y 29, tengo muchas citas hermanos, este tema es muy amplio, y solo lo vamos a tocar un poquito por encima, pero vamos a tratar de ser rápidos, el tiempo se nos ha ido un poquito rápido, aleluya, Joel 2, 28 y 29, usted sígame con la mirada, y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y estamos en esos días, cualquiera que diga lo contrario, hermanos, está siendo incrédulo a la palabra de Dios, Joel hermanos, según el historiador de esta Biblia, dice que fue aproximadamente en el año 800 antes de Cristo, pero ya no le dimos en Hechos 2, 38, hermanos, que es después de Cristo, y fíjese bien, en Proverbios 1, 23, si alguien lo encuentra primero que yo, léalo, Proverbios 1, 23, y dice así, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, esto fue escrito mil años antes de Cristo por Salomón, el hijo de David, y fíjese bien, hermanos, en Isaías 28, 11, Isaías 28, 11, y dice, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua, hablaré a este pueblo, ahorita vamos a llegar, porque dice de tartamudos, y porque en otras lenguas, más delante, hermanos, años 713 antes de Cristo, Isaías 32, ahí adelantito, versículos 15, 32, 15, y dice así, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, o sea, Dios derramaría de su espíritu, y donde está seco, estábamos nosotros en esa situación, hermanos, antes de conocer de Cristo, éramos como un desierto, no había vida en nosotros, como no lo hay en los desiertos, a su nombre, gloria, aleluya, 712 antes de Cristo, capítulo 44, ahí síganme, en Isaías 44, del 1 al 3, dice, ahora pues, oye Jacob, cierro mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, cierro mío, Jacob, y tú Jesús, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, fíjense bien, desde cuando ya venía la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, vayamos a Mateo 3.11, Mateo 3.11, si usted ya lo encontró, póngase de pie, y lea, no hay problema, yo a la verdad, os bautizo en agua, para arrepentimiento, el que viene tras de mí, y un calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará, el Espíritu Santo, y fuego, aleluya, no sé cuántas veces haya escuchado, usted, cuando se dice, métase al fuego de Dios, y usted va a gritar, porque se va a quemar, de un fuego divino, hermano, y por eso mucha gente, cuando predica, o está orando, empieza a hablar diferente, al idioma que estamos acostumbrados a escuchar, y el que no sabe, pues va a tacharnos de locos, etcétera, etcétera, hermanos, pero Dios, dice que hablaría, con voz tartamuda, con nueva lengua, y esto es lo maravilloso de Dios, acuérdense el texto principal, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, a su nombre, Gloria, y él sigue cumpliendo con su promesa, hermanos, si hay un texto que dice que las lenguas se quitarán, hermanos, pero mientras el Espíritu Santo esté aquí, la promesa sigue vigente, a su nombre, cuando yo recién me bautizo, y empiezo a ver esa bendición en hombres y mujeres, que estaban consagrados, no dije tan locos, porque me habían enseñado este texto bíblico, hermanos, y otros más que van a estar por ahí, hermanos, ahorita los leemos, y dije, Señor, yo quiero hacer eso, Señor, yo quiero, Señor, ver ese milagro en mí, si me has llamado, ¿a cuánto nos ha llamado el Señor? Si usted ha sentido que le ha llamado el Señor, usted puede pedirle, hermanos, el don del Espíritu Santo, amén, no se detenga, no se detenga, hermanos, él está preso, en Marcos 1.8 dice lo mismo, en Lucas 3.16 dice lo mismo, que nos bautizará el Espíritu Santo, hermanos, amén, y él no es hombre para mentir, él cumple su palabra, pero también dice, y me buscaréis con todo vuestro corazón, con todo, no nada más a medias, no es fácil, yo no sé cuántas veces veces usted haya reprobado alguna materia, en la escuela, yo no quiero ni recordar, hermanos, porque mi mamá siempre me lo decía, tus seis, tus siete, y tus ochos, pero hermanos, cuando reprobaba, olvídense, y qué había que hacer, otra vez empezar a estudiar, y otra vez empezar a analizar, la palabra de Dios ahorita, hermanos, ya lo que pasó, pasó, hermanos, ya lo que pasó, pasó, hermanos, ahora tenemos que tomar estas enseñanzas, o estas, todo lo que Dios nos ofrece, son nuestros, que dice el canto que canta nuestro hermano Luis, las promesas del Señor, de quien son, miras, miras, pero créalo, créalo, no sin crédulo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, así que hermanos, quiero que vaya usted a Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, y dice así, fíjese bien, la palabra de Jesús, yo he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder, ¿de dónde? De lo alto, fíjese lo que les dijo Jesús a sus apóstoles, a sus apóstoles, y a los que habían creído en él, quédense ahí, y esperen, en oración, no estén platicando lo que no conviene, oren, porque la promesa que yo les dije, va a llegar, no los dejaré huérfanos en el Señor, aleluya, os enviaré al Espíritu, y él los conducirá a toda verdad, aleluya, a su nombre, gloria, aleluya, no quisiera hablar de negativismos, pero, en 1 Corintios dice 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque le son locura, el hombre natural, cualquiera que llega aquí, que no conoce de la palabra de Dios, nos va a tachar de lo peor, hermanos, fanáticos, locos, cantan nomás a alguien que no ven, nosotros los católicos tenemos aquí algo que ver, pero ustedes nada, por fe, somos bienaventurados, porque no le hemos visto, y hemos creído en ese Jesucristo, que nos ha rescatado del pecado y de la muerte, aleluya, gloria a Dios, no podemos evitar dejar de hablar de un hombre, de Juan 3, hermanos, busque Juan 3, 5 al 7, no podemos evitar hablar de él, pobrecito hermanos, pero, dice, Juan 3, 5 al 7, dice, respondiendo Jesús, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, aleluya, jóvenes, adultos y ancianos que nos están viendo incluso por las redes, es necesario nacer de nuevo, porque dice el Señor que no entrarán al reino de los cielos, y aquí tenemos a un hombre maestro de la ley, llamado Nicodemo, vea usted más adelante allá en su casa con calma y verá la respuesta tan absurda que le da a Jesús, pero me da gusto por ese hombre, porque todos tuvimos ese proceso, vea usted, Juan 7, 50 a 52, y dice, les dijo Nicodemo, acuérdense, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, fíjense lo que dice Nicodemo, ahí a los gobernantes, a los fariseos, dice, juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho, y le recriminaron, diciendo, Jesús también Galileo, escudriña, ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, vea usted como ya Nicodemo empezaba a tener ese proceso de cambio, de nacer de nuevo, aleluya, y vea usted al último, al 1938, de ahí mismo, 1938, dice, cuando ya Jesús había sido crucificado, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo, por miedo de los judíos, le rogó a Pilatos, que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió, entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de etcétera, había reconocido a Jesús como su salvador, aleluya, ¿por qué? Porque ya estaba siendo partícipe de lo que había creído del maestro de maestros, todos tuvimos este proceso cuando nos convertimos, hermanos, poco a poco empezamos a creer, a leer, a saber, a conocerlo, cómo era, quién es, qué hizo, cómo, qué quería de nosotros, amén, y qué dijo, a ver, Luis, a ti te voy a llamar, porque eres muy gritón, a ver, amigo Guzmán, oh, tú estás allí en el ejército, para los que no saben, jóvenes, yo estuve 22 años en el ejército, y ahí me llamó el Señor, a través de unos soldados, hijos, yo sargento en mi caso les hacía, los taché de locos, pero tanto insistieron, porque Dios les decía, vayan y vayan, y ya no hallaba dónde esconderme, hermanos, ahí estaba Magdaleno Lima, Saúl Lima, y toda la familia Lima, su mamá de ellos, la hermana Enriqueta, su hermano, su papá de ellos, su hermano Mino, y visitándonos a toda la familia, pero gracias a Dios, porque me los mandó insistentemente, hasta que comprendí cuál era la voluntad de Dios, y aquí estamos hermanos, aleluya, predicando la palabra de Dios, porque Dios le agrada, decía yo el otro día, un texto dice, hermosos son los pies de los que predican la palabra de Dios, amén, así dice el texto, y yo me veo los pies llenos de juanetes, y etcétera, etcétera, y son hermosos para Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor no ve los pies, hermanos, cómo están, Él ve cómo van a predicar su palabra, amén, gloria a Dios, aleluya, y bien, vayamos a Hechos 2, Hechos 2, gloria a Dios, y vamos a leer, cómo empieza hermanos, esta hermosa bendición, que ha llegado hasta nosotros, dos mil años después casi, y por la valentía de hombres de Dios, aquí estamos, aleluya, y por la valentía de ustedes jóvenes, va a llegar el Evangelio más adelante, si yo ya no vivo, ¿por qué?, porque Dios les está llamando, amén, amén, y dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, perdón hermanos, vamos a leer antes, desde el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual el hijo oíste es de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, yo no sé cuánto tiempo tenga usted en el Evangelio, pero sus días no son los del Señor, usted no va a vivir los mil años, porque el Señor para él es un día, aquí la Biblia dice, dentro de no muchos días, a mí me ocurre a los tres meses cuando yo me convierto al Evangelio y empecé a hablar en lenguas, aleluya, ustedes que son mamás, o hasta papás cariñosos, y le dan un regalo al niño, el que más le guste, el que más quería, han visto su expresión del niño, hermanos, grita, llora, y juega con ese juguete, no sé cuánto tiempo, hermanos, pero si es el juguete deseado, el niño va a gritar de gusto, lo hemos visto en los videos, hermanos, no sé si usted haya visto videos graciosos, y la verdad, ahí salen los niños, hasta como que pierden la mirada, por causa del gozo, de el juguete que querían, cuando usted pide el juguete del bautismo del Espíritu Santo, usted brinca, usted se azota, usted canta, usted alaba, usted hermanos, no quiere dejar de disfrutar, esa gloriosa llenura del Espíritu Santo, hermanos, porque Dios nos hace más gozosos, aleluya, así que hermanos, les dice, no se vayan, porque va a llegar sobre ustedes el Espíritu Santo, y veamos el día, el versículo siete, dice, que le preguntaron en el seis, que cuándo vendría el reino del Señor, dice, Jesús, nos toca a vosotros saber los tiempos, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, que recibiréis poder, vosotros, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, hasta el Estados Unidos, que nos ha mandado el Señor. gloria a Dios, aleluya, y recibiréis poder. No sé, ni quiero ofender a nadie, pero si han pasado veinte, treinta años, y usted no ha recibido esta bendición, es porque no la ha pedido, con fe, porque para recibirla, que dice, once uno de hebreos, es pues la fe, la sustancia, de lo que se espera, pero que no sirve, y el pelo simple es imposible agradar a Dios, dice seis, once seis, entonces tenemos que creer, en que Dios, esta promesa, es para nosotros, amén. He ido a la iglesia, hermanos, que me han callado, porque estoy cantando, estoy glorificando a Dios en lenguas, y lo primero, creo que nomás están viéndome la boca, porque miércoles de toda la congregación, vamos y me callan a mí, dije, caramba, qué buen ojo tienen esta gente, usted no puede hablar en lenguas aquí, no le afecta en nada, está el gozo del Señor, y el gozo del Señor, que es, amén, aleluya, es nuestra fortaleza, hermanos, y a través del bautismo del Espíritu Santo, recibimos poder, amén, ahora sí vayamos al dos, y dice, dos, uno, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, y vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas, repartidas, como de, fuego, a su nombre gloria, hermano, busque esta hermosa bendición, se va a volver usted como loco, adorando y gritando a Dios, diciéndole, gracias, 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 por esta hermosa bendición, es probable que va a hablar de un lado al otro, corriendo, diciendo, gracias, 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 y gritando en lenguas, aleluya, gloria a Dios, alaba el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, ahora, bueno, estábamos en el, dice, el cuatro, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y bueno, hermanos, de ahí nos brincamos, al catorce, yo conté, hermanos, aproximadamente diecisiete diferentes lenguas, que estaban hablando las ciento veinte personas, que habían sido bendecidas, en ese momento, aleluya, y dice la Biblia, hermanos, mejor lo leemos, fíjese bien lo que dice, el doce, y estaban todos, atónitos, o sea, espantados, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué es esto?, y otros se burlaban, diciendo, están borrachos, esto quiere decir que estaban llenos de mosto, están borrachos, ahora imagínese usted, cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, a su nombre, cuando maldice el Señor, hermanos, te digo, vas a correr para allá y para acá, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, a su nombre, gloria, dice, están llenos de mosto, entonces Pedro, estamos en el catorce, poniéndose de pie, achó la voz, y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, dicen, esto, es notorio, ante ustedes, oigan mis palabras, porque estos no están nervios como vosotros decís, puesto que es la hora tercera, ¿cuál era la hora tercera?, las nueve de la mañana, porque los judíos, a partir de las seis, empezaba su hora número uno, por las siete, la hora número dos, las ocho, y la hora tercera eran las nueve, no pueden estar borrachos, son las nueve apenas, pero caminaban como borrachos, ¿cómo se me habrán visto?, 120 gentes, como cuando están borrachas una, la gente, en una fiesta, y parecen demonios brincando, hermanos, para que vean que también el diablo tiene lo suyo, hace creer a la gente que está feliz, pero no conocen la felicidad de Jesús, que Dios nos da, hermanos, miren la abundancia, dice la palabra, aleluya, y vuelve a repetir lo que dijo Joel, Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos oyerán sueños, y sobre todo, siervos y siervas, y todos, amén, derramaré de mi espíritu, no esperen mucho tiempo, dice la palabra de Dios, que después de no muchos días, aleluya, yo fueron tres veces, aleluya, tres segundos para el Señor, dice mi hermano Luis, nuestros tiempos no son iguales a los del Señor, así que hermanos, busque esta bendición, porque los años se nos van muy rápido, hermanos, cuando yo tenía veinte años, dije no hombre, cuando llego a cuarenta, así de borracho y de peleonero, y llegué a cuarenta, dije pa carambas, ya llegué, y cuando, dije no hombre, cuando llego a sesenta, y volví a llegar hermanos, y ahorita digo, cuando llego a ochenta, ya me estoy acercando a los setenta y tres casi hermanos, hermanos, los años se van tan rápido, que cuando usted menos siente, ya se le, y nos empiezan a doblar, para acabarla de amolar, se nos vienen encima y nos empiezan a doblar hermanos, pásale barón, le invitamos, pásale por ahí hermano Luis, invítelo, y entonces hermanos, esta es la bendición del Señor hermanos, si usted dirá, no, pero es que se me atravesó esto, se me atravesó lo otro, pero hermanos, todos pasamos por pruebas, todos, mire, en Santiago 5.17, vayamos de rápido hermanos, Santiago 5.17, mira lo que dice, lo que dice este hombre, 5.17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, usted piensa que Elías era el gran profeta, era el gran victorioso, pues no hermanos, a el momento en que decía, señor, mejor mátame, ya quedé solo, ya no hay más profetas que yo, cállate Elías, que todavía hay siete mil hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, y eso es lo bonito hermanos, si él, Elías, pasó por esa situación, todos pasaremos en un momento dado, momentos difíciles, porque ya que les he testificado, que un día, allá en México me paré, en el puente peatonal, y dije a mí que se acabe todo, la prueba, era muy difícil para mí, pero qué hermoso cuando Dios, te da la victoria, y escuché una voz que dijo, ¿qué haces aquí, amigo? Vete a tu casa, la situación que estás viviendo, está resuelta, porque yo tengo poder, porque yo soy el dueño del oro y de la plata, así que hermanos, el apóstol Pablo, a los corintios, les dijo, esto hermanos, así que no les crea hermanos, no les crea a pastores que nunca se han metido en este terreno, mejor váyase a un lugar donde se predique la palabra, con poder hermanos, con fe, ese es el Señor que predicamos, amén, el que sana, decía nuestro hermano, el que salva, el que cambia, el que transforma, porque lo hizo conmigo, siendo una lácra en el ejército, Dios me rescató, y les voy a testificar, cuando yo me convierto al evangelio, me hicieron secretario de un coronel, que se llama, ya se llamaba, ya murió, Manuel Sánchez Aguilar, y ese coronel me corría casi a diario, todavía estás aquí, ¿por qué no te largas? Tú no puedes ser soldado, hermanos, y hermanos, cuando tú eres una oveja del Señor, todos se te echan encima, no nada más él, pero quiero hacer énfasis en este, en este testimonio, porque el diario, siendo yo su secretario, que pasaba, junto a mi, junto a mi máquina, de escribir, hermanos, ahí, te voy a procesar, eso significaba que me iba a mandar a la cárcel militar, cualquier error que cometas, te voy a procesar, ¿y por qué vienes? Y tú no puedes ser militar, porque tú no puedes matar, no fue fácil, hermanos, pero de ahí me rescató el Señor, un ex soldado, Leonor Taguada Visoso, que diario oro por él, porque, uff, ese hombre era de Dios, y le dije, dijo, oye balón, dicen que yo no puedo ser soldado, ¿es cierto eso? Dicen, no, dice, ve y diles, aquí está en la Biblia, que los soldados le preguntaron a Juan el Bautista, y nosotros, ¿qué haremos? No extorsionéis, no calumniéis, y contentaos con vuestras pagas, esto no lo entendió el coronel cuando yo se lo enseñé, pero ahí estuve, hermanos, fue terrible, pero gracias a Dios, me cuidó, me guardó, y no me desamparó en ningún momento, tengo mucho testimonio de esa situación que vivía allá, y gracias a Dios, hermanos, porque Él nos cuida y nos guarda, vayamos a 1 Corintios 12.1, estamos hablando de los dones espirituales, gloria a 12.1, y dice así, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones, si hay pastores que dicen que no, que solo fue para los 120, mentira, 30 años después, Pablo a través de la carta, a los Corintios les dice, no quiero que ignore, vea usted ahí, dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones, sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos, mudos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino es por el Espíritu Santo, aleluya, cuantos tienen el Espíritu Santo de Dios, y estamos de fiesta siempre con Él, aleluya, así que hermanos, Pablo sigue hablando de los dones, aleluya, y en el 8.11 hermanos, del 8 al 11, perdón, ahí mismo, el 8 al 11 dice, porque a estos es dado Espíritu de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, 9 en total hermanos, 9 dones, y que dice el último, en el versículo 11, me encanta, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, como Él quiere, y quiero decirles que fui presidente de los jóvenes en una iglesia donde duré muchos años, y cuando se derramaba el Espíritu Santo, me acuerdo que recibí como unos 8 o 10 jovencitos, y al cabo de un año eran como 90, y entre 90 y tantos, ya después ya ni los contaban hermanos, se llenaba la iglesia de puro joven, y estaba bautizado en el Espíritu, yo creo el 75, 80% que hablaban en lenguas, así que imagínense hermanos, la gran fiesta que había en los cultos juveniles, llegaba un joven, y nombres se iban todos los jóvenes a hablar por él, o por ella, y aquí se quedaba en la iglesia, gloria al Señor, pero lo que quiero hacer énfasis, es que hay unas lenguas hermanos, que leímos al principio, angelicales y qué, terrenales y angelicales, dice la palabra de Dios, amén, y dice aquí que Él da como Él quiere hermanos, amén, había una lengua hermanos, que era como de ángeles hermanos, angelicales hermanos, de veras, era una hermana, uff, ya no recuerdo cómo se llama, no recuerdo, pero hablaba en lenguas y como que cantaba así, gloria al Señor, no sabemos qué lengua era hermanos, podía ser terrenado, podía ser espiritual, pero era una lengua muy hermosa hermanos, y todos decían Señor, ¿por qué no me diste esa? No, porque el Señor reparte como Él quiere, amén, a su nombre, gloria, amén, gloria a Dios, ahora veamos hermanos, el 13 en 1, aquí hay un pero, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o los símbolos que retiñe, ok, las lenguas son una bendición de Dios muy grande, y no con eso, quiere decir que seamos perfectos hermanos, Dios nos las dio para que edificación de la iglesia, amén, aleluya, y que no debemos descuidar el amor hermanos, amén, hemos predicado sobre ese tema hermanos, de que nos amemos los unos a nosotros, amén, amén, esto no quiere decir hermanos, que por amor, podamos hacer lo que quieran las demás personas, también tiene que educarse a todos hermanos, amén, yo era un barbaján cuando me vestía, cuando no conocía a Jesús, y mire que bonito me viste Dios, mire que bonito me viste, amén, amén, y sabe por qué, porque cuando venimos a la casa de Dios, debemos de venir lo más presentables delante del Señor hermanos, amén, amén, debemos dejar de evitar, andar descalzos, hermanos, ahí hemos ido a iglesias por ahí, y anda la hermana descalza, saludando a todos, bienvenido hermano, y anda, que es eso hermanos, estamos delante de la presencia de Dios, recuerde que hay un lugar santo, y un lugar santísimo, amén, así que usted aunque reciba el don, pregúntele a Dios Señor, así como voy, me veo guapo, o guapa, tiene que pensar hermanos, que cuando venga a la casa del Señor, venga lo mejor, porque se viene a presentar delante del Rey, de Reyes, más los que estamos acá arriba hermanos, lástima no traje la copia de una vestidura del sacerdote hermanos, de la época de Bucés, y créanme, eran toda una belleza de ropa, y por eso nosotros nos vestimos lo mejor que podemos, para que Dios, diga a Ramiro Guzmán, ya no andas en chor, ya no andas ahí con playerita de tirantes, ahora andas como me agrada a mí, amén, así que hermanos, el hecho de que recibas el bautismo del Espíritu Santo, también tienes que corregir muchas cosas que traemos del mundo, y las a veces las traemos tan arraigadas que pensamos, el pastor no me dice nada, no, yo no te voy a decir nada a lo mejor, o a lo mejor sí, pero piensa si estás agradable delante de Dios, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, y dice el versículo 13, dice, y permanecer en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor, y el catorce uno dice, seguir el amor y procurar, ya lo leímos hermanos, pero vemos el treinta y nueve, y el treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta dice, así que hermanos, procurar, profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, así que hermanos, pero es que a veces el gozo del Señor hermanos, no lo podemos detener, y por eso hermanos, a veces cuando cantamos, danzamos, gritamos, hablamos en lenguas, ¿por qué? porque el gozo del Señor hermanos está aquí, si usted fue borracho, hermanos, acuérdense hermanos, que escándalo hacía, para que vea que el diablo también hace cosas semejantes a las de Dios, para confundirlo al mundo, pero nosotros nos gozamos en el Señor, amén, nosotros nos gozamos en el Señor, y los que hemos sido confirmados, bautizados, con esa bendición de Dios, hermanos, recibimos, ¿qué? poder, aleluya, quiero que vaya usted a Lucas 10, 19, Lucas 10, 19, una promesa tremenda de Dios hermanos, dice, recibiréis poder, pero ¿para qué vas a adquirir el poder? ¿para andar golpeando a las personas? no, fíjese lo que dice la palabra de Dios, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, amén, y es por eso que decimos que, Jesucristo da una prenda, de lucha, no salieron por ahí huyendo, claro que salieron huyendo, porque nuestra palabra hermanos está investida con el poder del Santo Dios de Israel, aleluya, gloria a Dios, decía nuestro hermano, cuando tú recibes a Cristo, Satanás va a ir detrás de ti, no sé quiénes hayan visto por ahí esa predicación de nuestro hermano Billy Graham, pero así dice, cuando recibes a Cristo, Satanás va a ir detrás de ti, atacarte, y entonces necesitamos poder, amén, necesitamos el poder de Dios, a su nombre gloria, aleluya, quiero que vayan hermanos, a Romanos 8, 26, Romanos 8, 26, si alguien no encuentra, póngase de pie, y si no, ya les gané, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros, con lengua desconocida, dice ahí con palabras indecibles, o sea, extrañas, a veces se nos acaban las palabras hermanos, y por eso, si tenemos esta bendición de lenguas, puedes hablar, porque el Espíritu Santo, está conectado, con nuestro Espíritu, y nos hace, hablar, el Espíritu de nosotros, lo que no sabemos nosotros pedir hermanos, el pide, por nosotros, así que, que dice hermanos, dice hermanos, procurar profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, hable, allá en su casa, aquí cuando se está gozando, si está usted aquí hermanos, dice que todo lo hagamos decentemente, amén, entonces tenemos que ver también, si hay predicación en ese momento, la Biblia dice que aún, lo que no sale de aquí, Dios lo conoce, y si él sabe hermanos, todo lo que sale de aquí, sin que nosotros lo hablemos, hable en lenguas despacio, amén, dice hágase todo decentemente, y con orden, esa enseñanza que tenemos que tener, amén, a su nombre gloria, aleluya, gloria, segunda de Pedro uno, segunda de Pedro, uno, cinco, al ocho, dice, vamos a leer, solo el siete y el ocho, hermanos se nos está echando el tiempo encima, dice, que es el seis, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas, están en vosotros, y abundan, no nos dejará Dios, de estar leociosos, amén, así que donde estemos, donde trabajemos, hablemos de Cristo, probable, no lo veas entrar aquí, hermanos, pero deja que el Espíritu Santo, sea el que haga, la obra, amén, amén, tal vez no lleguen a esta iglesia, hermanos, y tal vez lleguen a otra, pero el Espíritu Santo, es el que hace el cambio, aleluya, nosotros no podemos hacer eso, hermanos, pero si tenemos todas estas virtudes, Dios no nos deja estar leociosos, amén, gloria a Dios, y ya un sinfín de recomendaciones, en Gálatas 5, dice, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, en Efesios 4, 30, dice, y no contristeis al Espíritu Santo, en 1 Tessalonicense 5, 19, dice, no apagues al Espíritu, ¿con qué? con el pecado, hermanos, con eso lo apaga usted, porque la Biblia dice que el Espíritu nos cela, nos cela, hermanos, con ese amor de Dios, amén, y podemos seguir, seguir mencionando un sinfín de textos, en Efesios 5, 18, dice, no se embriaguez en vino, en el cual hay disolución, mas es llenos, del Espíritu Santo, gloria a Dios, disculpen, hermanos, la rapidez, el tiempo se nos va, pero yo, créanme, que tengo temor de Dios, y lo que les leo, está aquí, hermanos, amén, porque entonces me iría al infierno, por mentiroso, así que hermanos, hay un sinfín de recomendaciones, dice, a este texto, si quiero, dice, que en Hebreos 1, 7, hace, de sus ministros, llamas, de fuego, aleluya, aleluya, yo no sé ustedes, hermanos, pero el otro día, escuché a mi hermano Luis, y ese testimonio, también lo tengo yo, que en una ocasión, me invitaron a predicar, a una iglesia, y llevo ayunando unos días, y estoy débil, hermano, me siento a la mitad, de ahí, de la iglesia, en las bancas, y mis piernas, se están temblando, hermanos, de la debilidad, y yo estoy orando, me agaché, y le dije, señor, creo no voy a poder predicar, mira mis piernas, está, para eso te dice mi hermano Luis, estaban aplaudiéndose una con otra, pero maravilloso es Dios, cuando el pastor, hermanos, dijo, en esta noche, el hermano Ramiro Guzmán, nos va a traer la palabra de Dios, sentí que un resorte, me levantó, y cuando iba yo caminando, rumbo al púlpito, hermanos, sentía yo el fuego de Dios, aleluya, que subía y bajaba, de mi cuerpo, y dije entre mí, gracias Dios, esta noche va a haber bendición, aleluya, y ha habido hermanos, y hermanas, que han dicho hermanos, y este testimonio, hasta también mi hermano Luis, lo ha dicho, dice hermano, cuando usted predicaba, había como un resplandor atrás, y sabe que es, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, no te dejaré, no te desampararé, no tengas temor, yo pondré palabra en tu boca, y eso es lo que hace el Señor, hermanos, a su nombre, gloria, así que hermanos, no contrisen al Espíritu, no lo apaguen, aleluya, y luego dice que, que hace, hace, hace ministros, con fuego, Hebreos 1 7 hermanos, vayamos a la palabra de Dios, Hebreos 1 7, y dice, ciertamente, de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles, espíritus, y a los ministros, llamas de fuego, aleluya, por eso, cuando vamos y oramos, y usted siente la presencia de Dios, es porque hemos orado hermanos, es porque hemos ayunado, aleluya, gloria al Señor, amén, el Señor es fuego en nosotros, y que dice el Salmo 23 5, unge mi cabeza, con aceite, y mi copa, y mi copa, hermano, deje que el Señor, un jacón, aceite su cabeza, y que derrame sobre usted, hermanos, todo ese poder, para que usted le sirva a Dios, y no lo deje, estar negocioso, a su nombre, gloria, amén, gloria a Dios, uff, gloria a Dios, tal vez no me crea, pero se los he dicho a mi familia, hermano, siento como que me escurre algo, y no lo veo, aleluya, pero es la copa que está rebosando, aleluya, gloria a Dios, por el poder de Dios, gloria a Cristo, Jesús, amén, que dice Juan 7, 37, hermanos, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, es gratis, es gratis, no le duele una ofrenda, hermanos, la salvación es gratis, pero si usted prueba a Dios con la ofrenda, también Dios le va a bendecir, a su nombre, créalo, aleluya, y en el versículo, Juan 7, hermanos, si alguien lo tiene, póngase de pie y déalo, Juan 7, versículos 37 y 38, dice así, y en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán, ríos, ríos, calientes, que van a recorrer su cuerpo, y esa es la presencia, del Dios Todopoderoso, ven por qué necesitamos poder, gloria a Dios, cuando hay necesidades, cuando hay enfermos, hermanos, tenga fe, cuando oramos, por usted, no corran, no se vaya, no se esconda en el baño, quédese, si el hombre o mujer de Dios, quiere ir a hablar por usted, acepte la oración, porque no sabe si usted, mañana no amanece, es terrible esto lo que decimos, pero es la verdad, hoy es el día de salvación, a su nombre, gloria, quiero que vean, Juan 535, y me gusta el concepto, del Señor, Jesús, con Juan el Bautista, a ver si me encontró ya, póngase de pie y lea algo fuerte, él era antocha, que hacía y alumbraba, y vosotros quisisteis, regocijados, por un tiempo en su luz, aleluya, ese concepto, que leímos, es de Jesús, con Juan el Bautista, aleluya, que estaba vestido, hermanos, con piel de cameño, gloria a Dios, alguien insignificante, alguien que nunca se preocupó, hermanos, por trabajar, nosotros cometemos ese error, hermanos, por eso no llegamos a esas alturas de él, pero busquemos siempre, hermanos, trabajar para la obra de Dios, amén, miren lo que dice, que hermoso, dice, él era antorcha, porque ya lo habían decapitado, hermanos, por eso dice, era, él era antorcha, que ardía y alumbraba, que quiere Dios, que seamos, antorchas, que ardan, para la gloria de Dios, segunda de Pedro, último, segunda de Pedro, uno diecinueve, segunda de Pedro, uno diecinueve, y dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, a la cual hacéis bien, en estar atentos, fíjese bien, a la cual, hacéis bien, en estar atentos, como una antorcha, que alumbra, en un lugar, donde quiera, que vayamos, hermanos, seamos luz, aleluya, dice un texto hermoso, para que seas irreprensibles, y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación, maligna, y perversa, en la cual resplandeceréis, como luminares, en el mundo, póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios, por estas, palabras que Dios nos ha dado, que nos motivan, que nos alientan, que quiere Dios, hermanos, que busquemos de él, que busquemos el poder, busquemos la unción del santo, para que le podamos servir, en Juan 14, no se dice, de cierto, de cierto os digo, las obras que yo hago, vosotros, las haréis, y mayor que estas haréis, porque yo, voy, al Padre, y él está allá, él está abogando, está intercediendo, está diciendo, mi hijo fulano, está en oración, está en ayuno, está buscándote, está leyendo, Señor, bautízalo, Padre, y él lo hará, cierra sus ojos, inclina su rostro, y dígale a Dios, gracias, Señor, tus palabras, me han motivado, me han hecho sentir, que no he hecho nada, miren hermano, no sé cuánto tiempo tenga, y a dónde ha ido a predicar, y si no lo ha hecho, hágalo, pero a donde quiera que vaya, háble, de la palabra de Dios, sea usted una lumbre, que esté ahí hermanos, opacando la oscuridad, sea usted sencillo, no importa hermanos, el peligro que haya, Jesús dijo, mirad que yo os envío, como ovejas, en medio de lobos, pero no temáis, dice el Señor, no temáis, a los que maten el cuerpo, el alma no puede matar, teme aquel que puede matar el cuerpo, y el alma, y enviarla al infierno, piense, el mensaje de hoy, ha sido para todos nosotros, no es mi palabra, es la del Señor, oremos Padre Santo, gracias Señor, en esta noche, por este mensaje Señor, usted ha hablado, palabra buena, palabra simple, palabra entendible Padre, para que podamos entender, cuál es la finalidad, para la cual usted nos llamó, y aquí estamos Señor, sirviendo, hablando, predicando Señor, orando por necesidades, porque usted o Dios, nos ha mandado a hacer esto Padre, somos sus embajadores, y rogamos, como usted dice en su palabra, como si rogásemos, por medio de usted Padre, te pedimos oh Dios, que ayudes, a todos Señor, los que han escuchado, el mensaje, los de aquí, de la congregación Señor, los que están, en redes sociales, ayúdanos Señor, no los dejes, el enemigo está preso, para hacer pedazos, a la gente, pero mayor, es tu poder, y nuestra palabra, tiene poder, aprendiendo, en el nombre, poderoso de Jesús, su hijo amado Padre, gracias Señor, sé que tu mensaje, no regresa vacío, quedará lavado, los corazones, para el día, costrero, gracias, en el nombre, poderoso de Jesús, amén, y amén, aleluya, denle un aplauso, al Señor, como no, Cristo vive, Cristo reina, vive, Padre celestial, también, y a Él le debemos, la honra y la gloria, por siempre, mientras vivamos, aquí, y allá, cuando estemos con Él, también le alabaremos, en espíritu, y en verdad, y con este, con el cuerpo glorificado, que nos dará, gracias Señor, amén, y amén, aleluya, Dios les bendiga, dejo el lugar, con mi hermano, a mi hermano, Luis,